A fin de poner en contexto a la audiencia de Exitosa Perú sobre este caso, comenzaremos indicando que el doctor Carlos Enrique Larios Villasís, el año pasado, anunció la realización de una campaña de operaciones estéticas en la clínica San Martín de la ciudad de Tarapoto, del 5 al 8 de julio de 2023. Este médico, que radica en la ciudad de Lima, ya en una campaña anterior, le había practicado una rinoplastía, que le salió mal, al administrador del Hotel Bocarratón de Tarapoto, Luis Fernando Dávila Castañeda. Como consecuencia de esa intervención quirúrgica, el paciente se quedó con secuelas, como sordera en uno de los oídos, entre otros problemas. Entonces, Luis Fernando Dávila Castañeda, al enterarse que el doctor Carlos Enrique Larios Villasís estaba anunciando una nueva campaña en Tarapoto, se contactó con él. Y el médico le dijo que le iba a operar gratis, nuevamente, para corregir las secuelas dejadas por la primera operación. La segunda intervención se fijó para el 5 de julio, primer día de campaña que se iba a realizar hasta el 8 de julio de 2023, como ya hemos dicho. Lamentablemente, la segunda operación fue mucho peor que la primera, pues el paciente murió dos días después en el Hospital de Salud, a donde fue trasladado, ya con muerte cerebral, a raíz de un pedazo de pinza que se le incrustó en el cerebro, cuadro clínico que no se comunicó en ese momento a los familiares. Más bien, el doctor Larios llamó primero a un otorrino laringólogo para tratar de sacar el pedazo de pinza que estaba alojado en el cerebro del paciente y luego a un neurocirujano, que fue el que recomendó la referencia al Hospital de Salud, donde el 7 de julio finalmente falleció. Es importante precisar que el mismo doctor Larios reconoce que en plena operación se le rompió una pinza y parte del instrumento se incrustó en el cerebro del paciente. Cuando llegó a la salud, le han hecho una tomografía en la cual sale un metal en el cerebro, que le ha ingresado un metal. Aquí es una esquirla, es la parte de la pinza, señor. Ya, es la parte de la pinza. Una consulta, ¿y por qué no está acá en Tarapoto dando la cara en la clínica? Si es un problema muy grave. No, no, señor. Lo que pasa, señor, que yo llego, opero, solamente es, opero demanda y permitirlo, señor. No es que yo me quiera, cualquier cosa, si usted desea un apoyo, alguna cosa, hay que pasar. Yo no quiero apoyo de usted con el trabajo que ha hecho, no quiero apoyo de usted. Usted lo ha operado el día 5 de julio y ahorita 6 de julio, después del problema ya no se encuentra. Y en sus redes sociales usted ha anunciado que va a estar hasta el 8 de julio, en su campaña. Cuando no tengo pacientes, yo me retiro. No, pero ahí en su campaña médica que dicen en el Facebook, está hasta el 8 de julio. ¿Usted por qué se retiró al día siguiente de que mató a un paciente? Yo le consulto, o sea, la muerte cerebral. ¿Tiene un problema con un paciente algo severo y dice que no tiene paciente? ¿No es su paciente? No, señor, no se preocupe usted, que hay gente que está carroslobosa en la ciudad de Tarapoto. No hay ningún problema, señor. No hay ningún problema, el señor tiene muerte cerebral irreversible. ¿Qué cosa es eso, señor? Bueno, señor, le estoy diciendo, por favor, que se terminen todas las cosas. No hay ningún problema, esto es en todo, me apoyo. ¿Qué apoyo? Usted tiene que estar acá dando la cara. Usted debería estar dando explicaciones acá a la Fiscalía, al Ministerio Público y a la policía que se encuentran aquí en su oficina, en su consultorio. No, usted no puede matar cerebralmente a una persona e irse, es decir, que no va a matar. No, señora, usted hay que traerlo, como sea. No, usted no puede estar aquí. No me sirve su número, yo quiero que esté cortado. De mismo modo, no podemos dejar de señalar que en el Hospital de Salud, el neurocirujano citado le practicó una operación innecesaria al paciente para extraerle el pedazo de pinza, pues el paciente ya estaba con muerte cerebral. Intervención que ya no tenía sentido, por el que habría cobrado más de 4 mil soles. Sobre el tema, conversamos con el actual administrador del Hotel Boca Ratón, Edwin Puerta, hijo del propietario del hotel, en el que el oxiso trabajó más de 10 años y a quien los dueños consideraban como parte de su familia. Sí, justo ya cumplió más de un año, él se fue a operarse el 5 de julio del 2023. Ya va a ser más de un año que nosotros estamos buscando respuestas, más que todo justicia, para ver qué solución le dan. Él murió, le operaron el 5 de julio y murió el 7 de julio. Ya, ¿podemos recordar más o menos cómo fue, digamos, que se produjo su muerte? Porque entiendo que en la segunda operación que era este mismo médico, el doctor Larios, es el que fallece. Bueno, primero quiero recalcar que Fernando tenía complicaciones médicas. Él no fue con este doctor, no fue por razones de estética, porque la mayoría piensa que él ha sido por ese día, sino que él tenía problemas respiratorios. Una vez que él toma la mala decisión de ir con este cirujano, era la segunda vez que ya se encontraba operando. Este cirujano, Carlos Larios, tiene el problema de que, y ya hay bastantes casos, de que él opera a un bajo costo, se equivoca, y cuando tú ya vas a reclamarle, él lo que hace es, oye, te opero otra vez, para solucionar el problema. Gratis. Gratis. Esto es lo que le pasó a Fernando, ¿no? A él ya le habían operado, pero no quedó bien. Tenía problemas, tenía mareos, tenía problemas para respirar, entonces él optó por regresar con él. ¿Después de la primera operación, entonces, quedaron esas secuelas? Quedaron esas secuelas de mareos y de también problemas respiratorios. A veces tenía que sentarse, no podía ir a trabajar, entonces él tomó esta decisión. A veces ese camino de buscar algo más barato te lleva a las manos de este tipo de personas, ¿no? ¿Y en la segunda operación qué pasó? En la segunda operación, este señor cita a Fernando más o menos alrededor del mediodía para la operación. La operación duraba más o menos máximo dos horas, lo cual le piden que él vaya con una persona que, bueno, lo cuide para cuando se va a retirar, ¿no? Cuando ya termina la operación. Fue la persona encargada, una amiga muy cercana de él. Fernando entró a operación más o menos al mediodía. A eso ya de las cuatro o tres de la tarde, la persona se preocupa un poco porque no sabe la situación de su amigo, ¿no? Cuando pide explicaciones, lo que le dicen las enfermeras es de que la operación ha sido un éxito y que el señor ya se encuentra descansando. ¿Y más o menos a qué hora era suya? Las tres, cuatro de la tarde. Ya había pasado la operación. Para lo cual, la chica se siente a esperar porque ella quería ver. Entonces, cuando ya pasan más horas, pasa una hora más, dos horas más, ella se preocupa porque no sale su amigo. Se acercan otra vez a insistir para ver a Fernando. Pero lo que pasa es que las enfermeras le dicen lo mismo, que todo está bien, que la operación ha sido un éxito. Inclusive, en ese momento nos cuentan que salió el doctor. Y él aseguraba en voz burlesca que todo había sido un éxito. Es más, quería que la chica se retirara y que venga mañana a ver a su amigo. Al día siguiente. A ver a su paciente. Luego, esta chica ya llegaron a las siete de la noche, así. Ya veía que no puede ver a su... no la dejaban ver a su amigo. Ya es donde nosotros, como empresa, nos enteramos, ¿no? Fernando ha trabajado más de diez años con nosotros. Él ya era bastante... era parte de la familia de Bocarratón. Entonces, los dueños fueron a la misma clínica. La clínica San Martín, que también yo no entiendo cómo ellos siguen operando también tan bien, sin investigar a las personas que trabajan con ellos. ¿Más o menos a qué hora van los dueños? A las siete de la noche, más o menos. ¿Y qué pasó, por favor? Los dueños, bueno, ya son unas personas que, pucha, como lo querían bastante, exigieron y ya demandaron con mayor carácter ver a Fernando. Y cuando ya entraron a verlo, lo ven que estaba todo abierto en la parte de la cabeza. Resulta que este doctor hizo la operación al mediodía y sabiendo lo que está haciendo, él comete un error y utilizó un utensilio que no era apto para esa operación. Una pinza que llegó a romperse y un trozo de la pinza llegó a incrustarse por su cabeza. ¿En el cerebro? En el cerebro. Entonces, este señor, sabiendo lo que ha hecho, no informa a sus familiares, no informa a nada. Trata de buscar una manera de solucionar y manipular a Fernando, sin ser él una persona capacitada para ese tipo de operaciones. Finalmente, le preguntamos a Edwin Puerta Jr. ¿Qué pide a las instancias correspondientes, como el Colegio Médico del Perú y al Ministerio Público? Y esto es lo que nos dice. Nosotros pedimos al Colegio Médico que por favor agilice el proceso de suspensión de este doctor, que se hace llamar, que no está capacitado para ejercer lo que son operaciones y sigue, me parece, hasta este momento haciendo operaciones a personas que confían sus vidas en sus manos para algo que no está capacitado. No es menos importante precisar que este mismo médico, Carlos Enrique Larios Villasís, pero en la clínica San Camilo, también de Tarapoto, fue denunciado por la muerte de la señora Flor Rudecinda González Trioso, que entró a sala de operaciones el 27 de marzo de 2014, a las 10 de la mañana, falleciendo pocas horas después, por las siguientes causas. Shock hipovolémico, traumatismo tóraco-abdominal abierto por objeto contundente duro. Shock hipovolémico de tipo hemorrágico a consecuencia de laceración hepática generada por la acción de un agente contuso de borde duro, lo cual generó una hemorragia a causa del uso de una cánula. El médico que operó no contaba con un cardiólogo y la enfermera no tenía especialización en cirugía y no habían previsto solicitar unidades de sangre. A ello se agrega, en lo que respecta a la clínica San Camilo, esta en 2014 era de categoría 1-4, no tenía permiso para determinadas operaciones como cirugía plástica y no contaba con los equipos necesarios que se exigen para este tipo de intervenciones. ¡Suscríbete al canal!